En vez de que no soy lo que lo niegue, revuelve los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas te lloran? Ser lo suficiente, mantener que no es amor lo que ella tiene Ella trata de aguantar y no se enoja, le da su amor porque no quiere perderte Oh, ¿qué más? Ya por ti no lloras más, voy a pedirle que te deje porque tú no valerás Mira, deja sobre ese payaso, me pagará por hacerte sufrir, ya sería millonario La noche me cubierto el adversario, y hoy salimos a beber que es necesario Y nos cobramos las doscientas copas que hay en la barra Subimos a cantar la cusa, ya que todos se vayan Hasta no tiempo a cumplir con mi misión Y es que tú repitas el pedazo y mierda, es él y no soy yo Y para todos los amigos, para todas las amigas, también la tarde Vamos a bailar, vamos a gozar, con los reyes del amor, del amor Y nueve más, ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! ¡Hasta allí! Todos son tus amigos, ¡Gracias! Ya tienes, tú ya trata de armejarnos con detalles, ya está la vida digna de recuperarte. ¡Oh, qué va! Ya por ti no llorabas, hoy vine a pedirle que te deje porque tú no valeras. Mira, venga, soy ese payaso, preparada por hacerte sufrir, ya sería millonario. Esta noche me convierto en un empresario, y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos subimos a Catacusa hasta que todos se callan. Esta noche voy a cumplir con mi misión, si es que tú repitas el pedazo de mierda, es el inútil y yo. ¡Vuela!